El Betis de esta segunda década del siglo XXI tiene un importante enfoque femenino. No hay que teñir la realidad, la orientación del club es eminentemente masculina porque la abrumadora mayoría de su consejo de administración está formado por hombres y el eje de todo lo que se hace en la casa es el primer equipo, también de hombres. De él dependen los ingresos básicos y de él emana casi toda la repercusión social y mediática de la entidad. Pero esa dosis de verdad no puede ocultar otra, la mujer es cada vez más protagonista en la palmera. El número de socias aumenta cada temporada que pasa, hay una consejera en el órgano de gobierno y lo que más llama la atención en los dos últimos años, el Betis Féminas está siendo el conjunto con mejores resultados de todo el espectro deportivo. El gran abanderado de este ascenso de lo femenino está siendo el equipo dirigido por María Pri. En su segunda campaña, en la primera división, marcha quinto con la clasificación para la Copa de la Reina bien encarrilada y a la magnífica trayectoria liguera hay que añadirle hitos como la victoria en el primer derbi en la máxima categoría o el estreno de la primera internacional absoluta de su historia, Rocío Gálvez. Esta apuesta del Betis por su sección de féminas incluye otro dato de lo más relevante. Pri, alma mater del proyecto, es también la única entrenadora de toda la liga española. En los 15 banquillos restantes de la división de honor se sientan otros tantos hombres. Dentro del Betis hay mujeres con cargos importantes en los departamentos de marketing, protocolo y comunicación, aunque la cabeza visible en el nivel directivo es la consejera María Victoria López, encargada del área social. Venía de dirigir una de las peñas más potentes, la del Polígono San Pablo, y es la tercera mujer directiva de la historia de las 13 barras. La implicación del Betis es tan innegable que desde hace seis años celebra el Día de la Mujer Bética. En cada uno de esos encuentros el palco está presidido y ocupado solo por mujeres y además le suelen dar suerte. Han llegado para quedarse y el resultado ya es evidente.